Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Hoy traigo mi mejor, peor camisa para hablaros sobre los chakras. Hace unos cuantos años, hace ya más de 10 años, cuando yo estaba empezando todavía en el estudio del mundo de las religiones en general, tuve un momento con mis amigos en el que les hablaba de los puntos chakras, porque yo había leído que esto eran los puntos chakras, y no es verdad, no son puntos y tampoco es chakras, sino chakras, así que para que os deis cuenta de la cantidad de pseudoliteratura que hay sobre este tema. Así que, en el vídeo de hoy, a raíz de una consulta que me han hecho en privado, porque ya sabéis, ya os he comentado alguna vez que hago también consultas privadas, y entonces en una consulta me han preguntado por el tema de los chakras, pronto la conversación se ha ido por otros derroteros, pero me he quedado con ganas de contar un poquito el tema de los chakras basándome, lógicamente, en su historia, que ya sabéis que es lo que hacemos aquí en Centro Ultreya, ¿no? Porque es verdad que veo que hay bastante confusión, bastantes cosas que no son originales del sistema de los chakras, así que hoy vamos a hablar efectivamente de esto, del tema de los chakras, así que espero que os guste, muchísimas gracias por acompañarme una semana más, y bienvenidos amigos y amigas al Centro Ultreya. Es probable que os haya llamado la atención que diga chakra y no chakra, que es como normalmente se pronuncia, pero resulta que es una pronunciación incorrecta que deriva del inglés y de los idiomas influidos por él, en este caso, el español. Los ingleses han tenido mucho que ver en la concepción que existe en Occidente de los chakras, que es muy distinta a la existente en Oriente, que es su cuna. Chakra es como se dice en sánscrito védico, que es el idioma original. Ahora, la historia de la doctrina de los chakras es un poco oscura, pero sabemos que existe en la mentalidad de la India desde al menos el siglo II de nuestra era, ya que en esa época se escribe la Yoga Kundalini Upanishad, que es el primer texto que conservamos que los menciona, y nos aporta sus nombres. Mooladhara, que significa sostén de la raíz, ubicado entre el ano y los genitales, justo donde se apoya el cuerpo al sentarse con las piernas cruzadas. Suadistana, literalmente su propio lugar de estar, localizado en la región umbilical, junto al ombligo. Manipura, que significa joya ciudad, se localiza en la punta del estómago, junto al bazo. Anahata, no herido o no golpeado, ubicado en el centro del pecho, junto al esternón. Vishuda, que significa muy puro, y se localiza en la laringe, a la altura de la garganta. Y el último, Agna, literalmente conocer por el entendimiento, que se ubica en el entrecejo. Las Upanishads, un pequeño apunte, Upanishad significa sentarse más bajo que otro. Se entiende que es para escuchar respetuosamente sus enseñanzas, del verbo sánscrito sad, que significa sentarse. Bueno, se llama Upanishad a cada uno de los más de 200 textos sagrados del Sanatana Dharma, lo que en Occidente conocemos por hinduismo, de los que los más antiguos y relevantes fueron escritos entre el 800 y el 400 a.C. Las Upanishads fueron la reacción de los artesanos y comerciantes de las ciudades al norte de la India frente a la religión oficial que representaba el Rig Veda del segundo milenio a.C., que es el texto más antiguo de la India. Claro, desarrollados en estos lugares unas formas de vida más flexibles y participativas, estas gentes, los comerciantes y artesanos, rechazaron la religiosidad y las ceremonias de los Vedas y reaccionaron frente al poder de los sacerdotes brahmanes. Entonces, se escribieron las Upanishads y aparecieron religiones como el jainismo o el budismo, como reacción a esa realidad religiosa. De hecho, seguramente los textos de las Upanishads se basaron en experiencias místicas de estas personas que, cansadas de la religión oficial, se retiraron a los bosques a vivir como ascetas y ermitaños y pensaron y reflexionaron por su cuenta sobre los textos sagrados y su tradición y generaron una propia para luego escribir y divulgar sus ideas. Los autores de esos libros se reunían para escuchar la palabra de algún gurú o maestro espiritual y conversar sobre la divinidad. Entonces, fueron las Upanishads las que cambiaron el politeísmo de los Vedas por el monoteísmo no personal de brahman, la divinidad única y absoluta. El caso es que las Upanishads hablan sólo de estos seis chakras, pero tradiciones posteriores y extranjeras han dicho que estos seis son en realidad los Mahachakras, es decir, los chakras mayores, y que luego hay repartidos por el cuerpo otros 23 menores, ubicados por ejemplo en las palmas de las manos o en las plantas de los pies, y por último miles de chakras minúsculos diseminados por todo el cuerpo que la medicina tradicional china identifica con los puntos de acupuntura. Los textos de la India hablan de los chakras como centros de energía inmensurable, centros de fuerza vital esencial que rodea e impregna el interior de determinadas partes del cuerpo y al mismo tiempo emana de él. En la India a esta energía o fuerza se la llama praná, en China es el ki, los pitagóricos la llamaban la luz corporal luminosa, y en el Renacimiento Paracelso la bautizó como iliaster, la fuerza vital. Según lo que sabemos, parece que los chakras son entendidos como los engranajes de una red de canales en el interior de nuestro cuerpo, llamados nadís, que canalizan el praná y lo transmiten a los lugares adecuados del cuerpo humano. Por lo tanto, cada chakra actuaría como un vórtice de energía que gira a distintos ritmos, que van desde basto, que es muy lento, a sutil, que es rapidísimo, en función del chakra específico y de la propia persona. La palabra chakra viene del sánscrito chakram, que significa círculo, disco o rueda. En efecto, así se lo imagina. Según la doctrina, de manera óptima, cada chakra está abierto y gira de izquierda a derecha. Pero si los chakras están congestionados, cerrados o invertidos, el praná no puede fluir con libertad y acaba afectando al bienestar general del sujeto. Entonces, todos los chakras de nuestro cuerpo influyen en cómo actuamos de manera intrasíquica e interpersonal con el mundo que nos rodea. Es decir, cómo actuamos nosotros con nosotros mismos y con los demás y con el entorno. Y al mismo tiempo, nosotros influimos en ellos a través de nuestros esfuerzos psicológicos, de la actividad física que realizamos, del régimen alimenticio que seguimos, de la meditación que practicamos y, en resumen, de la calidad de vida que tenemos. Por eso, un yogui debe preocuparse siempre por mantener sus chakras abiertos y girando debidamente. Cada chakram se puede emplear con eficacia con el propósito de despertar a una mayor conciencia. Si tenemos en cuenta que las Upanishads son los textos que por primera vez conciben el Brahmann, la fuerza vital, universal, pues no es extraño que se busque con ellos el Samadhi, es decir, la absorción completa, el estado de conciencia, de meditación, contemplación o recogimiento, que es el que se siente al alcanzar la unidad con el universo, que es lo divino. Es lo que el Islam llama la Fana, la extinción en el ser mismo. Entonces, los chakras funcionarían, por tanto, como las clavijas para afinar una guitarra, afinarla con el ritmo mismo del universo. Sobra decir que todos los chakras están interrelacionados y hay un detalle muy importante que conviene recordar, porque mucha gente en Occidente vive fascinada con conseguir el despertar del último chakra, pero en realidad el más importante es el primero, Muladhara, ubicado entre el ano y los genitales, precisamente porque representa la base fundacional de la existencia básica que compartimos con otros animales. Es el encuentro del cuerpo con el espíritu. Entonces, Muladhara se relaciona con la masa, con la solidez y con la gravedad en lo que se apoya todo lo demás. Si esa base peligra, todos los demás chakras se alterarán y no podrán funcionar de manera óptima. Es decir, es la piedra en la base de la montaña. Si no asentamos bien, todo lo que viene después será como poco imperfecto y desequilibrado. Ahí en Muladhara es donde yace también el estado latente de la polaridad dinámica de lo femenino y lo masculino, la hierogamia de los dioses Shiva y Shakti. Y en el Yoga Kundalini es también ahí donde yace enroscada la propia Kundalini, la energía de la serpiente en la base de la columna vertebral, que con la práctica del Yoga Kundalini se va desenrollando y va ascendiendo por la columna y el calor y la energía que se libera en ese proceso revela el despertar de la conciencia, es decir, retirar el velo de malla. Claro, no se puede decir que haya una extensísima literatura sobre los chakras en las Upanishads y eso ha hecho que a menudo se haya malinterpretado bastante y se hayan confundido cosas. Por ejemplo, una de las más relevantes. En todas las Upanishads y en toda la doctrina del Sanatana Dharma, los chakras son seis. El Yoga Tatua Upanishad, que se escribe en el siglo XV, sigue dando la lista de los seis chakras, pero llega el siglo XIX, llega el colonialismo y todo se pervierte o por lo menos se cambia. Efectivamente, a finales del XIX, la teosofía, en su acercamiento al Sanatana Dharma, muestra un interés peculiar por los chakras y son los teósofos los primeros que plantean la existencia real, aunque espiritual, de estos elementos. Mircea Eliade, que aquí participa de estas ideas, lo llamará fisiología sutil, que es un término que me parece delicioso. Claro, esto se debe a un libro que escribe un teósofo británico, Arthur Avalon, en 1918, titulado El poder de la serpiente, que supone que los chakras se corresponden a los plexos nerviosos, que tienen alguna conexión con las glándulas endocrinas y que ejercitándolos es posible generar algunas hormonas. Pero será especialmente el obispo británico Charles Westerly Bitter quien va a recoger estas ideas teosóficas y en su libro Los chakras, de 1927, expone lo que él dice que son sus propios descubrimientos sobre el tema. Recordemos que venimos desde al menos el siglo II a.C., pues en 1927 va a cambiar todo y así se mantiene hasta hoy por el influjo de este señor obispo. Según Lidwitter, los chakras no se encuentran en el cuerpo físico del ser humano, sino en los cuerpos sutiles. Además, asigna un color a cada chakra y una serie de funciones, que son las que habéis ido viendo en la lista de chakras que hemos puesto al principio. Esos colores y esa rueda de funciones y elementos y demás, todo eso es lo que este señor Lidwitter asigna a cada chakra. Pero no solo eso, sino que además crea un séptimo chakra, que es el famoso Sahasrara, que significa mil rayos de una rueda, al que considero el más importante y que ubicó en la coronilla. Esto fue apoyado por los círculos teosóficos y así tenemos actualmente una lista de siete chakras con un color y funciones asignadas que son en realidad inventos de los teósofos británicos. De manera que, desde principios del siglo XX hasta la actualidad, los chakras han quedado en un listado de siete. Los seis originales asociados, asignados con un color y con algunas funciones, y el séptimo inventado por el señor obispo. El primero sería Muladhara, asociado con el color rojo, el chakra raíz, que se relacionaría con todos los aspectos de la existencia física del ser humano. Sería algo así como la base de la pirámide de Maslow. El segundo sería Suadistana, de color naranja, el chakra del hueso sacro que rige nuestras emociones, creatividad y placeres. El tercero sería Manipura, de color amarillo, es el chakra del plexo solar y acoge el llamado poder personal. El cuarto, Anahata, es de color verde, el centro del corazón y está asociado al amor. El quinto, Visuda, de color azul turquesa, es el chakra de la garganta y responsable de la comunicación. El sexto es Agna, de color azul índigo. El tercer ojo y el centro de la intuición, algo que no tiene nada que ver con la tradición original, Upanishadica. Y por último, el séptimo, el inventado, el diseñado por Lidbiter, es Saharrara, de color blanco o morado, con forma de flor de loto. Es el chakra, corona, y el centro de la conexión espiritual que, ya os digo, el señor obispo consideraba que era el más importante cuando la tradición Upanishadica considera que es justo al revés. Muladhara es el más importante y Agna, el sexto, es simplemente el más elevado, pero que requiere un proceso de los cinco anteriores. Así que así era la doctrina de los chakras y así es la doctrina de los chakras, que es como se ha venido diciendo desde el inglés en todos los idiomas que, lógicamente, beben de estos textos de El Poder de la Serpiente y los chakras de estos teósofos británicos. Así que hasta aquí la historia de los chakras y de los chakras y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Tenía también ganas desde hacía tiempo de grabar algo sobre los chakras. Me parece realmente un tema muy interesante y ya os digo, siempre se genera esta confusión entre lo que son los chakras en Oriente, desde al menos el siglo II antes de Cristo, y lo que son los chakras en Occidente, que es una cuestión completamente teosófica, de finales del XIX, principios del XX, donde nos hemos montado nuestro propio sistema. Así que ahí queda eso. Como siempre, haced con esta información lo que queráis, lo que consideréis. Muchísimas gracias por haberme acompañado un día más. Cuidaos mucho, nos vemos en el próximo vídeo y como siempre, ULTREYA.